¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo aquello lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar, les vengo a enseñar De cómo es que un hombre se debe de sacar la ceja Porque en mi video de 5 lugares que un hombre nunca debe de afeitar Que si no lo han visto se los dejo acá con la descripción y también acá arriba en las tarjetitas Ahí yo les digo que un hombre nunca debe de afeitar su entreceja con el rastrillo Que la mejor opción es hacerlo con un saca cejas Y muchos de ustedes me preguntaron que si cómo se saca la ceja un hombre Qué es lo que tiene que hacer, porque la verdad no saben absolutamente nada Y por eso el día de hoy les vengo a solucionar la vida para enseñarles Cómo es que un hombre se debe de sacar la ceja Porque muchos sin duda alguna yo creo que están cometiendo muchísimos, muchísimos errores al sacarse la ceja Así que si tú quieres saber cómo es que un hombre debe de sacarse correctamente la ceja Quédate conmigo Número 1 de cómo un hombre debe de sacarse la ceja Lo único que el hombre tiene que hacer es limpiar los excesos que hay en nuestra ceja No irse más allá, no estarle buscando más pelos al gato Simplemente es limpiar los excesos de bellos que tenemos Porque muchas personas piensan que sacarse las cejas en un hombre es dejarse una línea súper delgadita Porque hay muchos hombres y he visto muchísimos hombres que se dejan una línea súper delgadita Delgadita, delgadita, que casi casi son tres pelos lo único que se que dejaron Y la verdad eso no es sacarse las cejas Eso no es como un hombre debe sacarse las cejas Quizás las mujeres sí se las deben de sacar así Pero los hombres no, los hombres lo único que debemos de hacer es limpiar el exceso de bellos Otra cosa que tampoco debemos de andar haciendo los hombres es darle una forma excesiva Por ejemplo, que muchas mujeres se sacan la ceja como con un piquito hacia acá arriba Y muchos hombres piensan que tienen que hacer exactamente lo mismo que sacarse las cejas Como una mujer que es solamente como un pico Y muchos hombres andan ahí con la ceja de pico hacia acá arriba y luego hacia acá abajo Y algo que quiero decir es que muchas personas piensan que yo me saco la ceja Por ejemplo, yo tengo el pico de forma natural Todo el mundo piensa que esta angulación, este pico que tengo aquí Yo me lo hago y la verdad que no Esta es mi ceja natural Ahorita les voy a enseñar cómo es que yo me la saco Y cómo es que ustedes se la tienen que sacar Pero esta forma que yo tengo de mi ceja La verdad es completamente natural Yo no le hago absolutamente nada Otra cosa también es que el tamaño de tus cejas debe ser una proporción Debe ser proporcional a las facciones de tu rostro A lo que me refiero con esto es que a lo mejor tu ceja llega hasta acá Y la verdad es que no es el lugar donde debe llegar Porque las facciones de tu rostro determinan cómo es la forma que deben de llevar tus cejas Y ahora sí me he acercado un poco más a ustedes para que puedan ver Y yo pueda enseñarles cómo es que un hombre se debe de sacar las cejas Y no anden experimentando Y no anden probando y nos anden dejando una línea por aquí Sino que lo hagan de la forma correcta Ustedes lo que deben de hacer es tomar una pluma, un lápiz Lo que ustedes quieran que sea como recto Incluso el saca cejas Pero el saca cejas sí llega a ser un poco más complicado Por eso yo os recomiendo muchísimo más una pluma Vamos a tomar la pluma Y lo vamos a poner en la punta de nuestra nariz Y vamos a ir hacia arriba Y digamos que donde está tocando De donde está tocando de este punto Hacia el otro punto Que sería este el otro punto De este punto que tocó A este punto que tocó Es de donde nosotros debemos de sacar la ceja De en medio No irnos más allá Porque quizás empecemos a sacar las cejas Y después la tengamos como por acá No, no cometan esos errores Si ustedes quieren saber cómo arreglarse las cejas Si cometieron algún error Déjenmelo acá abajo en los comentarios Y yo les estaré preparando un nuevo video Sobre cómo arreglarse las cejas Después de que se la arruinaron Pero para que ustedes tengan la correcta simetría Es solamente la punta de nuestra nariz Tomamos la pluma La llevamos hacia arriba Y ahí De donde toca Aquí Hacia acá Yo por ejemplo Pues ya prácticamente Tengo ya bien definido Yo no necesito estar haciendo esto Todo el tiempo Porque pues solamente Es para mí Limpiar y limpiar esta zona Y no hacerle absolutamente nada más Porque pues Como les digo Yo ya llevo años haciendo esto Vamos a tomar nuestros saca cejas Y yo tengo un espejo Que es un zoom Que se los recomiendo Que si no lo tienen Pues que compren uno Porque esto les va a ayudar muchísimo más Pero mi recomendación siempre es Aunque tengan el espejo en zoom Siempre fíjense en un espejo normal Porque esto les va a añadir Mucha dimensión Mucho zoom Y quizás saquen más ceja De la que deben de sacar Solamente Siempre estén como viéndose aquí Y viendo en un espejo normal Para que así ustedes sepan Cuánto va Qué humo le ha ido Cómo les ha quedado la cara Completa Y ya lo único que tienen que hacer Es tomar el saca cejas Y ir quitando vellito por vellito Uno por uno Yo por ejemplo aquí Tengo unos cuantos Para que ustedes vean Estos son los vellitos Que yo nada más me quito Yo nada más hago Prácticamente ya Una limpieza de ellos Yo ya no hago Como les digo Siempre estar midiendo Qué hace aquí Qué hace aquí Porque pues prácticamente Yo ya tengo la forma Y ya sé en dónde es Que me tengo que quitar Los vellitos Para no andar experimentando Y quitándome más Quitarse un solo vello Hace una gran diferencia En su ceja En su rostro Así que tengan mucho cuidado Cuando se estén sacando las cejas Que no se saquen más De la que deben En cuanto al dolor Es un dolor soportable No creo que sea un dolor Que vayan a estar llorando Y al paso del tiempo Se van a ir acostumbrando A el dolor Así que por eso No creo que haya Ningún problema después Ya después que ya hemos sacado Y terminado de sacar Nuestra ceja Vamos a limpiar Es muy importante Que a cada ratito Estemos como que limpiando Esta zona Para así ir viendo Donde más nos ha quedado vello Porque a veces Cuando estamos sacando las cejas Pues se va quitando La ceja Y se va quedando el vellito aquí Y vamos pensando Que es otro vello O vamos pensando Que ya terminamos Cuando en realidad Nos faltaron algunas partes Y pues ya prácticamente Es todo lo que yo hago Con mi ceja Yo nada más Me saco las cejas De aquí en medio Yo no me saco De absolutamente ninguna Otra parte Más que de aquí Si no me saco las cejas Y quedo como Frida Kahlo Aquí Y pues ustedes Con el paso del tiempo Van a ir agarrando práctica Van a ir agarrando La forma De como debe de ir Quedando su ceja Y es muy muy importante Algo que les quiero decir Es que ustedes Se saquen la ceja Que no vayan Que con tu novia Que con tu mamá Que con Porque las mujeres Por lo general Tienen una referencia Diferente A como es que un hombre Se debe de sacar la ceja O como es que debemos De sacarnos la ceja Porque ellas piensan Que nos debemos sacar Las cejas igual que ellas Cuando en realidad no Y después por eso Vemos muchos hombres Con una línea súper delgada O con un arco Aquí Yo les digo Este arco es mío Es natural Yo así lo tengo Desde mi familia Pero muchos hombres Se sacan O incluso Este mismo arco Muchas personas Aunque lo tengan Muchos hombres Ahí se andan sacando Todavía más Y les queda todavía más Arriba la ceja Pero eso es lo único Que ustedes tienen que hacer Y también limpiar En dado caso Que tengan muchos vellitos Yo en lo personal No tengo nada Pero que tuvieran muchos vellitos En esta zona Alrededor de la ceja Pues es solamente Limpiar aquellos pequeños Bellos Pero no hacer Ninguna otra forma Simplemente es como les digo Limpiar Limpiar Y punto Se acabó No hacer absolutamente Nada más No dar ninguna forma En dado caso Que ustedes tengan Su ceja hasta Acá abajo O algo por aquí Más o menos Y ustedes no les guste En lo absoluto O que tengan Algunos cuantos vellitos Por acá Y ustedes lo que quieran Es que solamente Darle la forma Limpiar muchísimo Más su ceja Lo que deben hacer Es volver a tomar La pluma Y ponerla En la parte De aquí Abajo Y apuntar Hacia arriba Donde la pluma La punta De la pluma Llegue Es a donde Debe de llegar Mi ceja Naturalmente Llega hacia ahí Yo no le hago Absolutamente nada Como les digo Yo nada más me saco De aquí Pero mi ceja Llega ahí Donde llegue La punta De su pluma O de su lápiz Es hacia donde Tiene que llegar Su ceja Para que vaya Con la simetría De su rostro Si ustedes quieren Pueden limpiar Esta zona Si ustedes tienen Más ceja Hasta acá abajo Pues pueden sacársela Hasta donde Le indique a ustedes La pluma La punta De la pluma Pero si a ustedes Les gusta como se ve Su ceja Como está hasta acá abajo Y no quieren hacerse Absolutamente nada No se lo tienen que hacer Ya así de plano Eres muy 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 perfeccionista Y quieres tener Una ceja Como Cristiano Ronaldo Por ejemplo Que siempre tiene Una ceja muy Muy perfecta Así muy Muy perfeccionada Por así decirlo Pero si tú Eres de esos Perfeccionista Lo que te recomiendo Es tomar un cepillo De dientes Y hacer tu ceja Hacia arriba O en dado caso Que tengas mucha ceja También te lo recomiendo Es que tomes Un cepillo de dientes Peines tu ceja Peines tu ceja Hacia arriba Y por ejemplo Estos vellitos Yo estoy tratando De que se queden arriba Porque no No tengo la ceja Tan larga Pero digamos que Estos vellitos Serían los que Recortarías Con unas tijeras Especiales Para las cejas No vayas a tomar Tus tijeras De la escuela Y te pongas A cortarte las cejas No son unas tijeras Especiales para las cejas Pero a mi Pues no No me quedan Tan largas Pero si eres De los que tienen La ceja muy larga Pues si te recomiendo Eso Que peines tu ceja Hacia arriba Con un cepillo de dientes Y la recortes Con unas tijeras Especiales Solamente también Si eres muy perfeccionista Simplemente Con que hagas Lo de la entreceja Y hagas lo de acá Yo creo que con eso Está perfecto Pero sinceramente No te aconsejo Lo de cortarte La ceja O de hacerte Esto que te dije De peinártela Hacia arriba Y cortártela Porque pues somos hombres Y se supone que un hombre Debe tener la ceja gruesa Debe ser un hombre Con ceja poblada Con ceja gruesa Y no andarse Como súper delgadita O súper delineada Simplemente como les digo Es hacer una limpieza Es lo único que nosotros Como hombres Tenemos que hacer Es limpiar nuestra mirada Limpiar nuestra ceja De aquí A lo mucho De como les digo Si tienen muchos vellitos Alrededor Pero los que son chiquitos Y medirse el largo De la ceja De ahí en fuera No hay que hacerse Absolutamente Nada más No hay que sacarse Ni de aquí Ni que darle forma Ni que muy delgadita Simplemente eso es Todo lo que ustedes Tienen que hacer Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les haya servido Y les haya gustado Para que ustedes sepan Cómo sacarse las cejas Para que ustedes Como hombres Se las saquen Y no anden Experimentando Dándole forma Así que si La gusanito Y no Ustedes ya saben Cómo hacerse Ya sabes que si te gustó Este video Dale like No olvides también Compartirlo En todas tus redes sociales Para que así Más hombres sepan Cómo es que se deben De sacar la ceja Y no anden Como les digo Experimentando Con alguna forma Recuerda también Suscribirte Aquí en mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y activa las notificaciones Para que cada vez que yo suba Un nuevo video Un video sobre Estilo moda Y cuidado personal Recuerda también Seguirme a mí En todas mis redes sociales Pero principalmente Ve a seguirme ahorita A mi Facebook Que te dejo acá Bajo en la descripción Para que así Tú estés más enterado En mi Facebook De otros consejos De cuidado personal Que aquí por mi canal No digo Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos mañana Con un nuevo video De la que